Muy buenas noches. En otras latitudes, en nombre de la Universidad Tecnológica de Pereira y de la Red Académica de Catastro Multipropósito Multifinalitario, RACAM, les damos hoy la bienvenida a nuestro sexto seminario, el cual se denomina Catastros Interoperables en el Marco de una Infraestructura de Datos Espaciales IDE. Hoy tenemos un conferencista de lujo, como todos, le damos la bienvenida a Mario que está por acá, ahora lo presentamos, bienvenido Mario. Este es el sexto seminario dentro del ciclo de seminarios que hemos denominado el Catastro Post-COVID-19, Lecciones y Alternativas para Latinoamérica. Les quiero recordar que la UTP estará otorgando los certificados a quienes participen de este ciclo de seminarios. Para ello deben diligenciar el formato de asistencia que se encuentra en la plataforma que les hemos compartido en todos los correos electrónicos, ahí la encuentran. También la está compartiendo nuestro compañero, la está compartiendo aquí en el chat de esta transmisión. Y la última, la última recorderis, es que deben enviar al correo electrónico catastro.utp.gmail.com la identificación de cada uno de ustedes porque es un requerimiento aquí de la vicerrectoría para otorgar certificados. Ese correo electrónico en el asunto únicamente debe ir el número de identificación sin puntos ni comas y en el contenido volver a repetir ese número y el nombre completo de ustedes como aparece en el certificado y anexar el perdón la identificación y anexar la identificación escaneada en formato PDF. Bueno, si para no darle más largas, igual esta información está toda en la plataforma para que la consulten. Ya han llegado bastante cantidad de documentos de identificación. Supongo que nos hacen falta otros tantos. Tenemos igual hasta el último seminario tiempo para esto. Entonces, para no darle más largas, le doy paso a Diego Herba, que nos va a hacer una breve introducción temática. Entonces, Diego, tienes la palabra, por favor, todo tuyo a esta audiencia. Muchas gracias y bienvenidos nuevamente. Muchas gracias, Viviana. Un saludo a todos. Disculpen que no conecte la cámara, pero es que estamos sin energía en este momento y tengo que usar el 4G del celular. Bueno, un saludo a todos. Agradecer a la UTP una vez más, en particular a la Uni Virtual por su magnífica asistencia en la parte estratégica y también en la conectividad, que es uno de los temas que vamos a tratar hoy. Lo que coloqué como título en esta breve introducción es la conectividad haciendo interoperar a las personas y a las instituciones. Cada día tenemos 500 millones de tweets, ¿no? Mercado Libre, una de las empresas que está presente en prácticamente todos los países que están aquí asistiendo, vale 40 mil millones de dólares. Bueno, valía antes de la pandemia, ahora vale más. Escuché que las acciones subieron de 400 y pocos dólares a 600. Mercado Libre vale más que Adidas y vale más que el Deutsche Bank. ¿Qué ha hecho la diferencia, ¿no? En esa empresa. Gran parte del comercio en nuestros países está formal o informalmente en la web. Eso permite que para nosotros, catastreros, que podamos censarlos y registrarlos con cierta facilidad. Cosa que no podemos hacer con facilidad con los comercios que están en la calle. Es otra escala. Mientras tanto, mientras todo ese movimiento económico y físico está ocurriendo, se estima que solo 20% de las empresas estaban preparadas para ventas en línea antes de comenzar la pandemia. Evidentemente hay un cambio de paradigma y nosotros ya no necesitamos armar una página, ¿no? Era un proceso caro, demorado, para especialistas. Hoy hay muchos sitios gratuitos que permiten hacerlo con mucha rapidez. Es decir, estamos fuera del entorno virtual si lo queremos. Se estima que 80% de Facebook se utiliza para establecer contactos con clientes o construir redes entre las propias empresas. En Argentina, y tomé un dato de donde nací y el país donde es Mario que nos acompaña hoy. Facebook tiene 13 millones de cuentas pertenecientes a negocios con facturaciones promedio abajo de mil dólares al mes. 13 millones de cuentas para 45 millones de habitantes. A los profesionales liberales que están escuchando hoy, no solo tenemos funcionarios y empleados públicos, es importante definir cómo armas tu negocio, tus listas, tu marketing, ¿no? El que tiene un local paga impuestos, cargas sociales, seguro para los empleados y clientes. Son estrategias totalmente diferentes. Por eso los jóvenes hoy en día están pensando mucho más en vender productos y servicios por internet que alquilar un local. Inclusive hay tutoriales en YouTube que te enseñan cómo armar tu propio negocio en la web. Pasando ese razonamiento para nuestra área geográfica, podemos verificar que lo primero que buscamos en la web ciertamente no es la dirección más próxima en que se encuentra un determinado producto. No buscamos una sucursal, buscamos quién lo entrega más rápido. El comercio virtual realmente está tomando cuenta de nuestra cotidianeidad. La forma de vender y de agendar una entrega de productos, de levantar datos y distribuirlos, es en línea. Nos preguntamos entonces qué porcentaje debe pasar por la red y qué parte tiene que ser presencial. Pues lo veremos. Mario nos va a dar algunas explicaciones bien específicas en nuestra área. Sabemos que reconvertirse es caro. Nacer de otra forma es más barato y por eso estamos trayendo un discurso catastral alternativo al que está planteado en la mayoría de los países para que sobre todo los catastros municipales nazcan bien, enfocándose en su quehacer que es planificar y financiar la ciudad principalmente. Es un momento de ser creativo y Mario es un profesional que crea constantemente, crea en la web, interopera datos territoriales, instituciones públicas y privadas y hoy nos acompaña por la red. Te agradecemos mucho Mario, te felicitamos por tu trabajo en el ámbito público y privado, te mandamos un abrazo y muchas gracias por estar con nosotros. Muy bien. Bueno, muchas gracias Viviana y Diego por la presentación. Diego, por la... Mario, antes quisiera brevemente mencionar unos datos que son muy importantes de tu hoja de vida. No te me las vas a saltar porque son muy importantes. Bueno, Mario, como ya lo ven, es una persona supremamente amable en estar aquí con nosotros. Mario nos habla hoy desde Córdoba, Argentina en este momento. Es agrimensor de la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina y especialista en cartografía, teledetección y SIC de la Universidad de Alcalá de España. Actualmente Mario Piumeto coordina el proyecto de revalúo inmobiliario de la provincia de Córdoba en Argentina que contempla 400 localidades y aproximadamente 200 millones de inmuebles. Perdón, 2 millones de inmuebles. También se encuentra a la cabeza del programa de infraestructura de datos espaciales de Córdoba y de Cor. Es consultor en empresas y organismos del sector público y privado y desde el 2005 también es profesor asociado en el programa del Instituto Lincoln, donde participa como conferencista en la elaboración de material educativo y como docente de cursos presenciales y a distancia en los tópicos de catastro, políticas del suelo y geotecnologías. También es profesor en la carrera de agrimensura de la Universidad Nacional de Córdoba, donde también es director académico de la diplomatura en catastro aplicada al desarrollo urbano. También es docente en la maestría en urbanismo de la Facultad de Arquitectura en la misma casa de estudios y es director del Centro de Estudios Regionales. Se destaca su participación en el proyecto nacional de reforma de catastro y registro de la República Dominicana. Aquí tenemos también varios participantes de República Dominicana, país donde diseñó y supervisó el sistema de información cartográfica y parcelaria de la jurisdicción de tierras. Pues esta hoja de vida es extensa y supremamente laureada. Felicitaciones Mario y sin más premisas te damos la palabra. Este auditorio es todo tuyo y muchas gracias y bienvenidos a todos. Bueno, gracias Viviana y nuevamente gracias a Diego por la introducción. Datos sumamente interesantes, los que compartí a Diego con nosotros. Creo que lo que subyace en esos comentarios iniciales es cómo conectar tanta información o qué debe suceder o cómo debemos prepararnos para conectarnos mejor y hacer más interoperables nuestros esfuerzos, nuestros organismos, nuestros datos. De allí un poco el eje de la invitación del encuentro de hoy. Bueno, agradezco también a la Universidad Tecnológica de Pereira por la organización de los ciclos junto con Diego Herba y la invitación que nos cursaron para acompañarlos hoy. Le doy saludo a toda la audiencia que nos está acompañando desde distintos países. Y bueno, espero que el encuentro sea útil para ustedes. Uno muchas veces no hace más que compartir algunas ideas que va desarrollando a lo largo de su tarea diaria, igual que ustedes, y que esas ideas de repente puedan ser oportunidad para aprender algo, o para pensar algo local en su caso, o para conversar o discutir algo con los colegas. Así que cualquiera que sea lo que dispare el pequeño encuentro de hoy, bueno, bienvenido. Bien. Voy a pasar a compartir la pantalla. Bien. Bueno. Entiendo que están viendo bien la presentación. Tengo una participación activa en la universidad, al igual que muchos de los colegas con los que estamos trabajando en este ciclo de webinarios. Así que acompaño junto con la imagen institucional de la Universidad Tecnológica de Pereira, la Universidad Nacional de Córdoba y nuestro Centro de Estudios Territorios. Adelante varias de las investigaciones, trabajos que debemos compartir en el encuentro de hoy. Bien. Bueno. Intenté estructurar el encuentro sin muchos ejes temáticos. De repente hay varias ideas que compartir con ustedes, espero que sean útiles. Pero vamos a dividir el encuentro, esta próxima media hora aproximadamente, en dos grandes temas. Vamos a hablar primero un poco sobre catastro e infraestructura de datos espaciales. ¿Cuál es la relación entre esos dos ámbitos o programas típicos de los entes de gobierno? ¿Cuál es la relación entre ellos? Me parece que antes de conversar sobre la interoperabilidad, era importante abordar el problema primero desde la óptica del catastro y desde la óptica de las ideas. Comprenderlos y entender su relación. Y luego vamos a hablar un poco sobre interoperabilidad. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué significa? ¿Qué considero que puede ser interesante sumar a la mesa de evaluación de este tema? Bien. Y finalmente, una o dos filminas con algunas reflexiones finales. Bueno, las ideas, las infraestructuras de datos espaciales, para muchos, los catástrofos, los catástrofos, o las infraestructuras de datos espaciales, vinieron a ayudar a ordenar un poco el flujo y el uso de la información territorial. En general, muchos de nosotros estábamos ubicados hace una o dos décadas atrás, dos décadas por lo menos, en el cuadro del izquierdo, donde teníamos muchos archivos, muchas bases de datos, muchos sistemas de información geográfica, generalmente trabajando con información territorial, desarrollando buenos estudios, buenos proyectos, buenas herramientas a veces para organismos, herramientas como sistemas de información como herramienta, pero con la debilidad de que, en general, había poca conexión entre esos esfuerzos. Y esa poca conexión desnuda muchos esfuerzos repetidos, desnuda muchos problemas de calidad entre los datos, y eso se traduce en ineficiencia en la gestión pública, en las políticas públicas, también en el sector privado. Las infraestructuras de datos espaciales, que son un poco representadas por el dibujo de la derecha, digamos, del centro, vienen a crear este concepto de red, en donde los datos, las herramientas y las personas empiezan a estar conectados, y eso genera muchas oportunidades. Ahora, en esa conexión aparecen nuevos desafíos, ¿no? Por ejemplo, la palabra de la interoperabilidad toma mucho mayor relevancia en el contexto de las infraestructuras de datos espaciales. Las IDEs crearon o vinieron a traer los geoportales, ahí estoy leyendo algunas de las frases de la derecha, vinieron a traer nuestros geoportales, pero eso de alguna manera ya existían, con muchas de las instituciones que teníamos antes, también aceleraron o facilitaron la apertura de datos, y la descarga de la información, pero algo importante que trajeron las infraestructuras de datos espaciales fue empezar a compartir los datos como servicios, como geoservicios, y el uso de estándares. Eso fue muy importante a partir del advenimiento de las infraestructuras de datos espaciales. Otro aspecto importante de las infraestructuras de datos fue la... disculpen que... fue la oportunidad de empezar a discutir y a hacer esfuerzos por mejorar la calidad, o por la integración de los datos, o por la facilidad del uso de los datos. Estamos actualmente en ese desafío, y en ese estadio, de compartir los datos en línea, de entender los estándares, de hacer que sean interoperables esos datos y esos sistemas, y que los datos empiecen a usarse por muchos usuarios, o accesos que no teníamos previstos inicialmente. Esa palabrita que dice allí, más que la multifinalidad del catastro, la multifinalidad de los datos. Bien. ¿Qué generó las... las infraestructuras de datos espaciales a nivel de la disponibilidad y el uso de la información espacial? Bueno, cuando estábamos en el estadio de la información usada en escritorio, y los datos usados en escritorio, ese nivel de acceso a la información, y uso de la información en forma masiva, era acotado. Los sistemas de información geográfico, territorial, de tipo más corporativo, vinieron a traer una mejor distribución dentro de todo un municipio, por ejemplo, o una gran organización, con mejor control de esos datos, pero también esa información era relativamente acotada a nivel de multiplicación del uso, o, digamos, acceso por parte de actores externos a ese sistema de información. Las IDEs vinieron a ampliar ese... los círculos intentan compartir con ustedes el tamaño de la comunidad que hace uso y aprovecha esa información que generan los distintos actores, productores de la información territorial. Realmente, las IDEs vinieron a dar sentido, a empezar a madurar el concepto de una comunidad geográfica que usa la información, que empieza a disponer de un enorme volumen de información, muchas veces no estructurada, por eso agregué ahí el concepto de la Big Data, empezó a potenciar la aplicación de la ciencia de datos, al tener disponibles tantos datos, en este caso la ciencia de datos geográficos, y también, junto con las IDEs, empezaron o empezamos a ver los sistemas de información geográfica montados en la nube. Lo interesante de esas alternativas, también empujadas casi simultáneamente con la oportunidad de las infraestructuras de datos espaciales, fue que posibilitó el acceso a datos y herramientas por parte de usuarios que no eran parte de organizaciones, o no eran especialistas en sistemas de información geográfica. Y desde esa nube, es mucho más fácil acceder a los datos de las infraestructuras de datos espaciales. En suma, lo que quiero significar es que las infraestructuras de datos espaciales, no solo, como veíamos en el cuadro anterior, vinieron a intentar poner orden, a poner reglas, a poner estándares, a abrir la comunicación de los datos, sino multiplicaron exponencialmente las oportunidades de acceso a información territorial. Aquí les voy a compartir un pequeño esquema de cómo trabaja nuestra infraestructura de datos espaciales con un solo web service en línea, que es el web service de previos, del catastro. Nuestra IDE tiene muchos web service, cerca de 100 geoservicios en línea, WMS, WFS, WCS, de cover service. Pero en este ejemplo, quería compartir con ustedes el geoservicio de previos, por la temática de nuestro encuentro de hoy. Fíjense, desde el nodo de la infraestructura de datos espaciales, publicamos un geoservicio de previos en formato de WFS, y permite, junto con información del organismo tributario, ese gráfico de una base de datos naranja, elaborar o producir en línea un mapa de la deuda del impuesto predial. Hice la prueba, quería mostrarle distintas herramientas en línea ahora, pero realmente pude verificar que había una degradación importante del consumo de internet, en la conferencia, en línea con toda nuestra infraestructura, así que le voy a compartir la página web para que puedan ustedes usarlos en línea. Allí, vemos un ejemplo de un mapa que produce el organismo tributario uniendo los datos del catastro con los datos de recaudación y de deuda al día de cada propietario. De la misma forma, ese geoservicio de parcelas que publica la infraestructura de datos como mapas más de tipo rural, en el caso de tipos de suelo o de coberturas de suelo, un producto que llamamos nosotros land cover, y otros productos que tienen que ver más con la producción de cultivos, o mapas que tienen que ver con el ambiente, o mapas que tienen que ver con las normas urbanas, no solo de una ciudad, sino en particular del área metropolitana de nuestra provincia, que abarca varias ciudades, o también ese geoservicio es usado por aplicaciones, no solo por mapas que integran datos de distintos organismos, sino también por aplicaciones. Por ejemplo, allí puse una imagen del observatorio inmobiliario que actualmente lo administra la infraestructura de datos junto con el catastro. El observatorio inmobiliario es una plataforma web que es consumida, usada por muchos actores de nuestra provincia, por ejemplo, el banco estatal que otorga créditos hipotec o profesionales independientes. Ese observatorio consume en línea este servicio de predios que alimenta o soporta un mapa de puntos de información de mercado. O por ejemplo, con ese celular puse el ejemplo de algunas entidades profesionales que consumen los mapas del catastro en línea para proveer ciertas aplicaciones a sus colegiados. Tal es el caso aquí en nuestra IDE del Colegio de Arquitectos, un colegio profesional muy numeroso que tiene una aplicación para seguimiento de obras usando el geoservicio o los servicios en línea de predios de la IDE provincial. O por ejemplo, desde aplicaciones para personas más profesionales de sistemas de información geográfica, nosotros trabajamos mucho con herramientas libres como Pugis, pero podrían consumirse desde otras plataformas libres y licenciadas, esos mismos predios en línea para distintas aplicaciones. si uno solamente los va a visualizar puede consumir un geoservicio WMS o si va a analizar y procesar esos datos un geoservicio WFS. Bueno, aquí tienen el ejemplo o la dirección web donde pueden van a poder acceder a distintos estos mapas que comentaba recién, mapas más de tipo ambiental, mapas más vinculados a los usos del suelo rural, mapas puros catastrales, mapas de valor de la tierra o el mapa del estado del predial que es un mapa más del área tributaria o económica de nuestra provincia. Si alguno quiere abrir otra solapa y probar con sus mapas pensaba hacerlo yo pero para no complicar la transmisión de la conferencia podrá visualizar en esos mapas tanto el dato temático propio de ese organismo que está publicando sus datos integrado con los datos del catástrofe. ¿Bien? Bueno ¿Qué quiero significar con esto? Es que los datos del catástrofe cuando solamente los usamos en el catástrofe tiene una finalidad muy valiosa para nosotros mismos para nuestras funciones pero cuando los ponemos en una IDE y los publicamos de manera abierta ya sea para su descarga como para ser consumidos como geoservicios se multiplican sus usos. Aquí tenemos una pequeña estadística que el mapa que es puro de información catastral que utilizan distintos municipios de la provincia por ejemplo o profesionales independientes además del sistema específico del catástrofe provincial que no está en esta estadística porque es un sistema digamos exclusivo para los ingenieros que trabajan con el catástrofe vamos a comparar todos mapas abiertos ese mapa tiene un uso mensual promedio de los últimos meses de 9000 visitas por mes nosotros tenemos una provincia con 2 millones de inmuebles como comentaba Vivian en la presentación eso le puede dar 3 millones de habitantes eso le puede dar una pauta comparándola con sus estados o sus ciudades digamos el nivel de uso que puede tener el consumo de un mapa o la información catastral ahora bien si sumamos en esa estadística el uso de todos los mapas que consumen o que integran información catastral el nivel de uso mensual del mapa previo sume a 60.000 por eso puse por 6 en el título el uso de la información se multiplica cuando empezamos a integrar otros usos o otras temáticas empiezan a ver un valor agregado en integrar la información catastral piensen que de repente el usuario ambiental o el usuario de campo tener la información integrada del catastro y la información propia ambiental o agrícola le permite encontrar su campo rápidamente dos temáticas que muchas veces no estuvieron conectadas al estar de manera libre y con estándares en infraestructura de datos se multiplica el uso de la información en este caso catastral y puse por 10 porque en esta estadística es solamente los consumos de los mapas web no estoy sumando los consumos vía geoservicios que se hacen por ejemplo desde usuarios de QGIS o desde aplicaciones como la del Colegio de Arquitectos que consumen en línea también mucha información catastral al revés recién quise poner en valor como la IDE o como muchos actores de nuestras ciudades que tienen que ver con el territorio aprovechan la información catastral como al revés el catastro aprovecha las infraestructuras de datos espaciales este es un ejemplo de unos estudios técnicos que llevamos sobre valores de suelo no voy a entrar en detalles técnicos ya tuvimos en nuestro encuentro con Everton un paneo sobre el estado del arte y las técnicas para llevar adelante estudios de valor de suelo y mapas de valor de suelo y también con Fabián en lo rural en nuestra provincia llevamos adelante estudios de mercado de suelo en más de 400 localidades producimos mapas urbanos como el que están viendo abajo a la derecha con valores de la tierra a nivel de previo no trabajamos con zonas homogéneas en el caso de la izquierda están viendo el mapa de valor de la tierra rural trabajamos también sin zonas homogéneas tenemos un cálculo de valor de la tierra rural cada 25 hectáreas una pequeña unidad de análisis ahora esos dos productos están basados en un enfoque de de uso de algoritmos o de machine learning como conocemos hoy nosotros hemos junto con la universidad y el gobierno implementado un laboratorio de investigación y desarrollo de estudios de mercado de suelo y el modelo o el enfoque de producción de valores de la tierra ya sea urbano o rural basado en modelos predictivos dentro del mundo de machine learning hay distintas técnicas ya Fabián y Everton pudieron compartir con ustedes algunos nombres o tipos de técnicas disponibles pero esos modelos se basan por un lado en información del mercado ese pequeño cuadro que tiene algunos puntos rojos que dice datos del mercado y también necesita basarse en una serie de variables independientes se dice en el lenguaje de estadística o de covariables que ayuden a entender esos valores de mercado en el caso por ejemplo rural tener valores de la tierra rural de referencia en nuestro observatorio y como covariables o variables independientes la IDE me provee sobre tipos de suelo sobre coberturas de suelo sobre normas de suelo que tienen que ver con los ámbitos fuera de las ciudades etcétera permite que los modelos predictivos funcionen mejor lo mismo a nivel urbano la IDE provee información propia del catástrofe información de uso del suelo mucha información que tiene que ver o que es proxy a presencia de infraestructura o de desarrollo o de ocupación efectiva del suelo entonces la IDE aparece en este enfoque metodológico de modelos algorítmicos de predicción de valor del suelo y que realmente funcionan muy bien nosotros estamos teniendo resultados de muy buena calidad la IDE provee el insumo esencial para que los modelos puedan entrenarse como se dice en el mundo de Machine Learning dentro de lo que es el paraguas de inteligencia artificial provee los insumos para que los modelos puedan entrenarse y puedan estimar los valores de la Tierra por fuera de los lugares en donde no tengo muestras de mercado con cierto nivel de rigurosidad con ciertos parámetros objetivos de la infraestructura de datos espaciales en el sentido que cumple el rol de uno de los datos básicos y fundamentales muy importantes para el funcionamiento de una infraestructura de datos espaciales en general y al revés las infraestructuras de datos espaciales proveen al catastro insumos muy valiosos para muchas de sus funciones esenciales como por ejemplo la función evaluatoria también podrían ser insumos muy importantes para otras funciones del catastro pero en este caso quise compartir el ejemplo de los estudios de valor de suelo cómo las ideas cumplen este rol crítico y esencial bueno aquí comparto con ustedes la primera pregunta ya saben que esta es la modalidad en los webinarios para que ustedes puedan luego recibir el certificado la primera pregunta sobre esta primera etapa de la charla que compartimos algunas ideas generales sobre infraestructura de datos catastro y sus relaciones dice lo siguiente la cartografía predial entonces con lo que venimos viendo es un dato básico y fundamental de las ideas la respuesta o las tres opciones son sí porque brinda el marco geométrico la cartografía de base y la unidad espacial mínima donde ocurren las actividades humanas y económicas la opción B es no es un dato importante pero no es un dato básico y fundamental para las ideas y tres o C es un dato de utilidad esencialmente para el catastro como soporte a la seguridad jurídica inmobiliaria y al cobro del predial bien la respuesta correcta es la primera la que está remarcada que la cartografía predial es un dato básico y fundamental para las infraestructuras de datos espaciales algunos países tienen definidos cuáles son sus datos básicos y fundamentales no siempre el catastro figura en esa lista corta de datos básicos y fundamentales es muy importante desde nuestro lugar como catastreros poner en valor el rol de los datos catastrales en toda infraestructura de datos bien vamos a pasar entonces a una segunda parte de la charla que intenta recuperar lo que veíamos hace un momento sobre catastroide y centrarnos en un elemento en una palabra que los conecta la interoperabilidad pero en esta filmina comparto con ustedes varios conceptos de interoperabilidad o dimensiones de lo que es el concepto de la interoperabilidad generalmente cuando hablamos de interoperabilidad nos detenemos en lo que yo remarqué ahí al inicio como interoperabilidad técnica a nivel técnico en cuanto a la coordenada de los datos las estructuras de los datos calidad o exactitud de la información formatos servicios en ese sentido el Open Geospatial Consortium es un actor central en la provisión de estándares en cuanto a formatos de datos y de servicios y geoservicios ahora lo que quería compartir con ustedes que creo que es una visión acotada quedarnos con la palabra de interoperabilidad solo como una palabra referida a la interoperabilidad técnica a estas primeras ideas que compartía allí un aspecto una dimensión que me parece esencial en la interoperabilidad de los catastros en el marco de una idea es la interoperabilidad semántica o sea el concepto de predio o el concepto que hace a los distintos objetos del catastro no siempre es igual entendida por los otros organismos públicos con los que el catastro interactúa o con actores del sector privado o con actores de la universidad o del sistema científico del país muchas veces un alumno de arquitectura puede entender distinto a un concepto catastral a un alumno de ingeniería o de alguna carrera vinculada al catastro en los distintos países tienen distintas denominaciones es muy importante mucho mucho más incluso a nivel de países digamos encontraríamos serias limitaciones en ponernos de acuerdo qué significa previo qué significa una restricción qué significa un terreno y así distintos elementos que hacen el modelo de datos del catastro que también este concepto de semántica hace referencia a que los datos sean interpretables fácilmente usables por todos los actores lo que veíamos hace un momento del catastro en la IDE y siendo un actor relevante para agregar valor a mapas de otras temáticas va a encontrar un techo o una limitación muy importante si no trabajamos también sobre la interoperabilidad semántica de los datos del catastro y agregué dos que me parecieron también interesantes que considerar incluso están referidas en un documento muy nuevo del grupo de información territorial de Naciones Unidas que se va a publicar ahora en agosto de este año ya está disponible la versión en borrador para devolver opiniones y por eso me permito ya que es público compartir con ustedes algunos de los contenidos allí hace una reflexión sobre muchos de los desafíos que encontraron las infraestructuras de datos espaciales en nuestros países y ciudades y allí pone digamos se detiene en este concepto de la interoperabilidad humana o sea muchas veces podemos tener condiciones técnicas incluso condiciones semánticas que creo las estamos atendiendo un poco en nuestras iniciativas catastrales o de IDE pero si no hay también un trabajo a nivel de la interoperabilidad entre las personas y entre las áreas por eso agregué hacia el final interoperabilidad institucional los esfuerzos a nivel de servidores de geoservicios de formatos no tendrán sus frutos nuestros éxitos a nivel de la interoperabilidad de los catastros y la información territorial en el marco de una IDE es lisa y llanamente que la información se use y se aplique y genere un impacto positivo en las políticas públicas en el desarrollo económico del país y para eso esta lista técnica semántica humana institucional deben cumplirse y por último dejo una idea muy interesante que presentan en el documento sobre una posible evolución del concepto de infraestructura de datos espaciales a un concepto de infraestructura de conocimiento espacial fíjense un pequeño cambio de la palabra spatial knowledge infrastructure en lugar de datos conocimiento en lugar de datos como si la interoperabilidad al igual de lo que hablábamos al inicio si la interoperabilidad de la infraestructura solo hace foco en los aspectos duros tecnológicos o datos pareciera no ser suficiente para para encontrar una verdadera comunicación de los actores de las personas de los sistemas de la información que generamos y en definitiva que eso llegue al uso diario de los gobiernos de las empresas de los estudiantes de todos los que necesitan digamos de la información y del conocimiento que generan cada uno de los actores que hacen a una infraestructura espacial ahí dejé como frase terminando esta gráfica que el catastro en el futuro cada vez va a tener mucho más que ver con las infraestructuras de datos va a ser una forma de tornar viable al catastro y con tecnologías muy modernas como inteligencia artificial hace un rato comentaba el ejemplo de evaluaciones pero en casi todos los ámbitos del catastro empieza a aparecer tenemos que pensar cómo situarnos o cómo vamos a estar situados como catastro en ese contexto futuro y la interpretabilidad técnica no va a ser suficiente quisiera respecto de la interpretabilidad semántica compartir dos o tres ideas y dejar un poco la inquietud en la audiencia ya que algunos países incluso están en proyectos actualmente de discutir el rol del catastro la emisión el alcance del modelo de datos por ejemplo entiendo Colombia está en ese proceso el modelo de datos saben ustedes es una abstracción de la realidad de nuestro territorio construimos a partir de interpretar el territorio un modelo lógico de datos pero qué datos de ese territorio ponemos en nuestro modelo y ahí puse dos palabras que me parece que pueden ayudarnos a tomar decisiones que sea útil a las funciones o a las misiones de nuestro organismo pero también sustentable ese juego es muy importante y pongo dos ejemplos aquí de elementos importantes que en nuestro catastro moderno empiezan a aparecer generalmente el objeto de previos que es el dibujo que tenemos abajo estaba presente en nuestros modelos de datos pero el catastro de 2014 incorpora un concepto nuevo muchos de ustedes lo habrán leído un documento de la FIC de la Federación Internacional de Agrimensores muy interesante incorpora por primera vez un concepto que se llama objeto territorial legal OTL y dice no solo los previos son objetos territoriales legales aparecen otros objetos en el territorio y en ese caso puse el ejemplo de un ducto y una restricción a los dominios que produce ese ducto podría ser un electroducto un gasoducto subterráneo o aéreo el catastro moderno y luego ese concepto es incorporado a la norma ISO del LAN digamos pone al catastro como uno de sus roles esenciales no delegables que no cumple ningún otro actor de una infraestructura de datos espaciales de registrar todos los objetos territoriales legales que nos permita saber en el territorio donde están ubicados los distintos derechos que hacen al espacio geográfico no solo los predios que de repente son los más voluminosos en cantidad pero hay junto con esos predios un poco visibles un montón de otros objetos que a veces resultan invisibles por ejemplo esa restricción ese tipo de objetos tienen que estar en nuestros modelos de datos la discusión debemos darnosla y encontrar las formas o decidir las formas de registrar también en el caso de la derecha comparto un gráfico de Gustavo García director de Catastro de Córdoba algunos derechos en 3D por ejemplo en Argentina hace algunos años no muchos se modificó el código civil e incorpora el derecho real de superficie un tipo de derecho real que existe en muchos países de América Latina y por lo cual un propietario del suelo puede constituir un derecho de superficie en una parte de su predio supongamos que yo al fondo de mi predio no fracciono el predio al fondo de mi predio constituye un derecho real de superficie y sobre ese derecho real que es como si fuera una subparte del predio no fraccionado se constituye una división en condominio con varios departamentos en altura o ese vecino construye una cochera subterránea todos esos derechos de propiedad digamos en 3D también son parte seguramente de objetos que el catastro debe encontrar la forma de representar y no va a poder encontrar en otro actor de la infraestructura de datos que lleve adelante su registración así que dejo aquí esta filmina qué datos debemos administrar en el catastro qué datos tienen que estar en el catastro qué datos podemos encontrar en la infraestructura de datos espaciales ahí puse el tamaño y el alcance de la base de datos que se derivará de las decisiones que se tomen en cuanto al modelo de datos es digamos una un paso muy valioso muy importante porque condiciona nuestros presupuestos condiciona la calidad del resto de la información y condiciona cómo o muestra cómo el catastro juega en ese partido de la infraestructura de datos espaciales puse algunas palabras claves cómo definir el alcance de los datos que debe administrar el catastro en el caso de Colombia del catastro multipropósito bueno ver lo que dice la misión es un primer recurso aunque a veces esos marcos legales pueden cambiarse ver la competencia técnica de repente el catastro es muy bueno para administrar algunos datos pero no muy bueno para administrar otros datos que es mejor otro actor que tiene prioridad que tiene demanda que puedo sostener en el tiempo con quienes puedo cooperar y repartir esa tarea bien de esto se trata la interoperabilidad semántica de entender el concepto de los objetos y de entender quién es el responsable de administrar esos objetos aquí puse algunos ejemplos del lado izquierdo que administrar puse los elementos esenciales predios predios informales derechos de propiedad en 3D como los que veíamos recién restricciones derivadas de redes de infraestructura ambientales posiblemente usos y destinos como la tierra pública o el uso residencial comercial construcciones y otras mejoras a la propiedad domicilios valor del suelo fíjense que ya ese combo de datos es un gran desafío para el catastro y a veces encontramos también preguntándonos si debiéramos en los catastros registrar la infraestructura en sí misma datos sociales datos ambientales equipamiento urbano etc. y me permití poner blanco sobre negro ahí está la explicación de ese pequeño gráfico que está arriba sobre digamos que mientras nos preguntamos qué incluir en nuestro modelo de datos tenemos estadísticas como las que compartía Diego Herba al inicio de la primera conferencia que muchos derechos de propiedad no están registrados en nuestros catastros allí comparto una primera estadística de un documento muy interesante bastante nuevo del catastro holandés que entre el 70 y el 75% de los derechos o no están registrados o están desvinculados o están desactualizados o el mismo catastro proyecto de catastro multipropósito de Colombia tiene como meta actualizar la información previal o las estadísticas urbanas del último foro mundial que habla del enorme volumen de informalidad personas y construcciones informales que no están en nuestros catastros entonces mientras pensamos qué datos queremos quisiéramos incluir en nuestro modelo de datos de repente los datos esenciales y que debiéramos compartir en la IDE tienen mucho camino por recorrer bueno dejo la la el tema para la reflexión y terminando una pequeña filmina sobre interoperabilidad institucional o administrativa compartir un pequeño ejemplo de una una iniciativa todavía a nivel de más bien de política pública en fase de diseño y en curso de algunos pilotos en Argentina como un país federal tenemos catastros provinciales y catastros en los municipios hay una una suerte lamentablemente de cierta duplicación de esfuerzos y parte del desafío con tanta tecnología hoy con infraestructura de datos espaciales presente en muchas de las provincias es cómo podemos encontrar una un canal de comunicación entre los niveles de jurisdicción provincial con los catastros municipales y voy a compartir lo que estamos pensando para el caso de nuestra provincia ya sea el municipio de la ciudad más grande capital o el resto de los municipios de la provincia cómo podrían interoperar mejor esos dos catastros actualmente algunos datos hay en el cuadro celeste el catastro provincial tiene 160 años el catastro de la ciudad capital tiene 90 años fíjense cuánta historia de catastros de alguna forma en paralelo pero que han tenido una larga tradición interoperando a nivel institucional siempre han utilizado ambos catastros el mismo código catastral y por eso fíjense la diferencia de previos entre los dos catastros es menor al 2% creo que en general un aspecto de la interoperabilidad institucional alude más bien no tanto a estándares sino a un proceso de cultura de ambas instituciones estamos trabajando actualmente para llevar esa interoperabilidad progresiva construida a lo largo de los años a una interoperabilidad que se manifieste en mejoras para el ciudadano sobre todo y en mejoras para la información catastral que luego se disponibilice o esté disponible en una infraestructura de datos espaciales bueno en primer lugar una integración no de los dos catastros una integración más bien de los procesos que tenga foco en la interoperabilidad de los sistemas de los datos de las personas y que genere principalmente en el ciudadano o en el ingeniero la idea de un catastro o de una plataforma no de dos ámbitos en donde debe actuarse hacerse trámites pagarse distintos impuestos o prediales etcétera uno de los productos estrellas que uno conceptualmente imagina es el logro o alcanzar un registro único de predios tomado de la filosofía por ejemplo en la Argentina existe un registro único tributario en donde están los contribuyentes de todos los impuestos o el registro único de las personas bueno tener un registro único de predios más allá que luego sean administrados por varios sistemas a lo mejor los sistemas de los dos catastros o e incluso la infraestructura de datos espaciales y una plataforma de sistema de administración de tierras en donde genere esa interfaz con el ciudadano como de digamos de un solo paso o de dos catastros con una interpretabilidad real o efectiva bien bueno alcanza la visión que uno va construyendo conceptualmente alcanza por supuesto un modelo de datos más unificado en trámites 100% digital eso prácticamente está cubierto actualmente yo proveo algunos links al final de la charla en donde pueden leer un poco más al respecto bien entonces terminando lo que quisiera dejar como idea de la interoperabilidad es que no nos quedemos solo con el concepto de la interoperabilidad técnica a nivel de formatos y de archivos funcionan funcionan los web services funcionan los mapas que les compartí lamento nuevamente no haberlo hecho en línea quise poner a seguro el desarrollo de la conferencia pero digamos funcionando con QGIS todas las parcelas de la provincia y con otros datos temáticos o consultando mapas temáticos de distintos aspectos del territorio junto con los catastros no quedarnos solo en esa dimensión sino poner en valor la importancia de la dimensión semántica y de la dimensión humana de la interoperabilidad bien vamos con la segunda y última pregunta nuevamente para la asistencia a la conferencia la pregunta dice la interoperabilidad del catastro refiere a los formatos de datos y web service o geoservicios opción A sí el catastro debe abrir sus datos y publicar geoservicios según estándares para ser interoperable B no además de la interoperabilidad técnica la referencia también hace a otras dimensiones de la interoperabilidad como la semántica y la humana e institucional o C el catastro no debe ser abierto en interoperable ya que es un registro público de acceso restringido bueno la respuesta correcta es la B que la interoperabilidad no refiere solamente a los formatos de datos y de servicios en línea sino también a otras dimensiones de la interoperabilidad como la semántica y la humana institucional bien finalizando algunos apuntes finales es una sola filmina y con eso me despido quise construir aquí algunos ejemplos digamos empezamos con la charla a decir bueno catastros interoperables en el marco de una IDE fuimos compartiendo el desarrollo de distintas ideas que son los catastros en el marco de las IDE que son las IDE como hacen sinergia entre ambos a que se refiere el concepto de interoperabilidad y para terminar me pareció mejor compartir con ustedes algunos ejemplos personales o visiones personales si hablamos de un catastro interoperable ¿qué significa? y tomé el concepto de casos de uso que utilizan digamos los ingenieros en sistemas y en bases de datos cuando diseñan una base de datos y desarrollan los casos de uso me parece una herramienta muy práctica para entender algunos conceptos que a veces son complejos entonces un catastro interoperable significa y comparto con ustedes algunos casos de uso por ejemplo que los objetos de la base catastral son igual definidos tienen el mismo concepto en todos los organismos públicos y en todos los registros públicos y todas las personas por igual pueden entenderlos también significa que el catastro es 100% datos abiertos o por ejemplo una investigadora de mercado que hace marketing o un biólogo que trabaja con temas ambientales son capaces de trabajar con los datos catastrales sin ningún tipo de problemas los comprenden fácilmente los integran en sus estudios y agregan valor a sus resultados sea un mapa de tipo ambiental un land cover un mapa de contaminación lo que fuere o una persona que trabaja con estudios de mercado o una nueva startup un emprendedor desarrolla una aplicación y utiliza o agrega valor a su solución con un web service de catastro o encontramos un sociólogo con un matemático que desarrolla un modelo predictivo de gentrificación de nuestras ciudades usando AR una herramienta de ciencia de datos y datos catastrales o el catastro sentado con otros organismos acordando los modelos de datos que va a administrar el catastro o el catastro multipropósito multifinalitario o el catastro moderno que van a administrar otros actores de la IDE y hacen interoperables técnicamente esos datos y esos servicios algunos ejemplos que me parece pueden ayudarnos a entender qué significa un catastro interoperable bueno aquí algunos documentos que fui comentando en la conferencia más allá que Diego ya anticipó que se van a compartir algunos documentos adicionales a través de otras plataformas bueno muchas gracias a todos por el tiempo por acompañar la charla y por el espacio brindado Mario muchas gracias muy amable pero tienes múltiples preguntas acá vamos a escoger aleatoriamente algunas esta de Paul Alexis Castañeda López el catastro avanza juntamente con las tecnologías de la información disponibles entonces qué podemos esperar en el futuro inmediato perdón Viviana no escuché la primera parte de la pregunta el catastro avanza juntamente con las tecnologías de la información disponibles entonces qué podemos esperar en el futuro inmediato bueno es una pregunta amplia diría que algunas referencias en la presentación hice respecto de tecnologías modernas que van a irrumpir en el catastro o que ya están irrumpiendo respecto a la pregunta que dice en el corto plazo yo creo que por ejemplo una de las tecnologías modernas que ya está irrumpiendo en el catastro es la inteligencia artificial modelos algorítmicos que tienen que ver con evaluaciones que tienen que ver con detección de construcciones con detección de límites parcelarios aparentes con muchas de las tareas que lleva adelante el catastro la inteligencia artificial y todo lo que es machine learning deep learning etcétera me parece que son tecnologías que van a integrarse en el catastro podemos esperar que próximamente estén formando parte de nuestra vida diaria dentro del catastro y eso nos obliga a que nuestros datos estén disponibles técnicamente o interoperables con esas tecnologías y también las personas para usarlas gracias mario pregunta víctor daniel cuál es la técnica de machine learning más adecuada para obtener información de uso del suelo de uso o predicción del valor del suelo bueno hay distintos algoritmos nosotros por ejemplo algunos de los que usamos muchos nosotros se llaman random forest otros pueden ser redes neuronales hay varios algoritmos creo que la respuesta no es única sino por ejemplo en el caso nuestro nosotros corremos nuestros modelos evaluatorios usando más de 10 técnicas entre 13 15 técnicas diferentes y evaluamos el resultado de cada técnica entonces uno termina eligiendo la técnica que ofrece mejor calidad en los resultados puede suceder que en los modelos urbanos funcione mejor una y en los modelos rurales funcione mejor otra o en la clasificación de imágenes para cobertura de suelo funciona mejor otro tipo de técnicas en general en general pero no es una respuesta única a nosotros muchos de los resultados o terminamos usando en muchos casos random forest como una de las técnicas que mejor nos están mostrando resultados pero no es una respuesta taxativa para mí lo importante es que se evalúe la calidad del resultado y que el profesional pueda en función de la calidad elegir la técnica que aplicar evaluarla claro pregunta Rolando Cerrut Ballesteros con todas estas modalidades del catastro moderno se pierde en algún momento el concepto original del llamado catastro ortodoxo y sus tres elementos fundamentales físico jurídico y económico perdón Viviana me repites de nuevo la pregunta bueno pregúntalo Rolando Cerrut Ballesteros con todas estas modalidades del catastro moderno se pierde en algún momento el concepto original del llamado catastro ortodoxo y sus tres elementos fundamentales físico jurídico y económico considero considero que no considero al contrario creo que lo fortalece o lo pone en mayor valor el modelo de catastro multifinalitario o multipropósito no es un versus el catastro ortodoxo sino que es una evolución incluye a la dimensión jurídica física y económica de catastro así que para nada creo que la potencia la pone con mucho mayor protagonismo y una vez más es mucho más importante que esas tres dimensiones funcionen correctamente estén completas tengan calidad así que la respuesta es no sigue siendo esencial superar esas misiones básicas del catastro cumplir más que superar esas misiones básicas del catastro gracias y no sé si será la ulti vamos a ver cómo nos va con el tiempo pregunta Juan Carlos López Tacarena cuando en un mismo país existen diversos modelos de catastro como el nacional municipal federal provincial etcétera es más complicada la interoperabilidad de los datos bueno sí en general no solo en los catastros sino que cuantos más actores hay sea como el ejemplo que pone Juan Carlos si no recuerdo mal el nombre de varios catastros o más actores en una IDE que uno puede tener cientos de actores cuanto más actores la interoperabilidad puede ser un desafío mayor no no solo por la técnica sino sobre todo por la interoperabilidad más a nivel semántico lo que hablábamos de que yo no encuentre que un mismo dato existe en la IDE por parte de dos actores incluso con conceptos distintos de ese dato pero pero considero que son tareas a nivel de los catastros si bien el desafío es mayor cuanto más catastros me parece que son desafíos factibles de llevar hoy adelante la tecnología nos ayudan mucho los estándares de datos también nos ayudan mucho y a nivel catastral volviendo a la pregunta siempre vamos a tener uno o dos o tres actores si estuvieran en los tres niveles el nacional el estatal y el municipal lo cual hace una cantidad muy acotada de actores para ponernos de acuerdo en los aspectos mínimos o esenciales de la interoperabilidad listo yo creo que vámonos con la última ahora sí Pepe Duque pregunta dice buenas tardes los modelos predictivos los aplican dentro de la ID a través de WPS o internamente utilizando la data de la ID WFS sí bien no se aplican no son como WPS como servicios de procesamiento sino son herramientas que aplicamos a nivel de estudio interno de la ID junto con el catastro lo que se publica en la ID son los mapas de valores bien eso no quiere decir que es una pregunta interesante que en algún momento pueda a medida que uno va madurando a nivel de equipos humanos a nivel de manejo de las herramientas pueda proveerse como un servicio en línea podría ser bien actualmente no es una herramienta de análisis interno analítica bueno Mario muchísimas gracias muy amable un tema supremamente interesante y extenso también que tuvo muchísimas más preguntas que no logramos acá hacer les recuerdo a los participantes que en el video que queda colgado en YouTube en la parte de abajo de comentarios una vez terminemos en comentarios abajo pueden formular sus preguntas que los conferencistas muy amablemente accederán a ellos y procurarán estará resolviéndolas entonces agradecemos la presencia agradecemos la presencia a Mario muy formal y a todos los participantes muchas gracias y muy buenas noches a todos que estén muy bien muy bien gracias y saludos a todos y seguimos en línea interoperando interoperando tal cual que estén muy bien hasta luego gracias